Música ¿Cómo están pandilla? Espero que muy 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 bien Hoy pandilla les traigo un video muy muy especial Un video que han estado esperando muchos aquí en el canal Uno de mis métodos definitivos para sacar camas Ojo Gratis Sin necesidad de pagar impuestos Venderlos a alguien más o esperar camas de alguien más Así es pandilla Es un método cabronsísimo Espero que después de este video No lo vayan a quitar Es un método muy bueno Yo ando sacando seguras O sea 100% seguro Aproximadamente Entre 1 a 2 millones de camas Cada hora y media Así es Cada hora y media Pero eso si Es un poco cansado Como todos a las camas no llegan gratis Pandilla Tienes que echarle muchas ganas ¿Y cuál es ese método? Pint Heel Fácil Sencillo Para empezar pandilla Tienes que ir a una mazmorra pandilla Y tienes que ser La neta Tienes que ser multicuenta O tener muchos primos Yo recomiendo mínimo 4, 5, 6 Yo voy con 6 Intenté ir una vez con 8 Y si la pasé Pero si con 6 Me tardo 30 a 40 minutos En pasar esta mazmorra Con 8 me tardo Una hora veinte No mames Es que se le suben mucha vida A los mobs Más tardado Bla 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 Entonces con 6 Me pareció súper fácil Súper rápido Entonces se los voy a enseñar Pandilla O sea Sin tanto Sin tanta mamá Un chef Ni nada Vamos a enseñarles el método Miren pandilla Primeramente tienes que ir a ¿Dónde era? ¿Se es Sufokia? A ver Déjame ver si es Sufokia Sí Sufokia ¿Dónde está bebé? Acá está bebé Espérame Espérame Tengo que ir a un lugar secreto Pandilla Ah no No era Sufokia No, sí Espérame Me estoy equivocando Pandilla La 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 ¿Y cómo están pandilla que han hecho? He estado viendo que han estado rompiendo los videos de likes Muchas gracias De hecho no estoy poniendo con su ritmo pandilla Están exigiéndome Pidiéndome Aplaudiéndome Que quieren más y más videos Yo sé que ya quieren los coliseos pandilla Pero ¿Saben por qué no les he subido coliseos? Por esto pandilla Miren cuántos días le falta a meteora para Poder dar Su ¿Cómo se dice? Para tener Su dofus almanac Perdón Que es que tiene muy poquita carga la cámara Y el celular Nos puse a crejar Todo idiota Y este Miren 362 Tres días más Y se vienen los coliseos a los estúpidos Que quieren almanac Para las cuentas nuevas que creé La ocra y la elzadida ¿Se acuerdan? Ah pues Los quiero De hecho Ando pensando Subir alzadida a nivel Para enseñarles un super combo Con el El eno y elzadida Que me encanta Me fascina Para mí es uno de los combos más padres que existen Pero bueno Miren Vamos a comer huevos con chorizo Voy a darlo frente de una vez Ya estoy aquí Ya estoy aquí Ya que más importa Recuerden que todas las personas son bienvenidas aquí al gremio La puerta de virtual youtube Son muy activos En todo momento hay alguien conectado Ahí cuando pueden se ayuda No hacen más morros Bla 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 También recuerden pandilla Que si Vas empezando en el juego Escríbeme Escríbeme En los comentarios Como quieres que te ayude Recuerden que en la descripción de este video Y en cualquier video de mi canal Encuentras enlaces directos a guías Exclusivas Y métodos de leveo Para los nuevos Ahora si pandilla A lo que nos acongoja Miren 363 días ¿Cuánto me falta para el almanac? Aquí está 363 Ah me faltan dos días No mames Menos de 30 horas pandilla El domingo El domingo ya tengo El docus almanac Fortin aquí Y ahora si pandilla Ahí les va mi Ultra Mega Hiper secreto Entonces ir a la mazmorra Pandilla que está acá Muchos ya se Materia baja Me está saliendo de la pantalla No seas mamón No seas mamón Se apagó Así es pandilla Se me apagó el footking celular Se me apagó pandilla Ni modo Este Igual voy a seguir con la guía Ya que Necesito terminarles este video ahorita No sé cuánto voy a tardar cargando Este Miren Pandilla Miren 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 Para ganarte las camas Pandilla Sí Muy fácil Tienes que venir a una mazmorra Que está acá escondidita Y que todos los monstruos para entrar Llegas por el SAT-16-1 Llegas como si fueras a Tranquitronco Rodeas por todo esto Rodeas 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 Llegas por aquí Después Bajas por aquí Rodeas 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 Y ya Un personaje de ATP Esta mazmorra cuando la pasas chicos La guarida de Snog Lo que hace es darte un dofus calipto Al final de la mazmorra pandilla Así es Te da uno de estos Como podrán saber Estos dofus calipto Pues Los bajitos no valen casi nada Los altos son los que todo el mundo quiere Digo Pues al fin de cuentas Pepe Hay desde 15 10 Miren 8 17 8 20 16 20 8 17 6 6 8 13 10 15 17 10 13 O sea Todos estos son Dofus que no sirven Los que sirven Son los de 25 26 A 30 pp En mi opinión Se les puede sacar camas Aparte Yo sé Como estos de 20 Yo creo que si los hacen 150 mil O 100 mil camas Se venden muy rápido Pero para mi es pérdida de tiempo Esperar a que alguien vaya Y me lo compre Pandilla Para mi es más eficiente Hacer lo siguiente Como podrán ver Vienes a Mi tabernero De Almenú A un ladito de mis cerquedos Aquí en la puerta de Virgil Youtube Y hablas con el Que onda Como estas Almenú Hablas con el Recuerden que Pues al hablar con el Puedes intentar venderle cosas Comumente sale Que esto no está disponible Se podrán ver O también Como con estas cositas O sea Te da un cama por las semillas Te da un cama por esto Vamos a ver Cuanto nos da por esto Bla 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 Diez camas por la llave En cambio Si vas con los Dofus Miren cuantas camas Me dan con los Dofus 50 mil camas Por cada uno Miren Tengo 9 millones 150 mil camas Pandilla Vamos a A venderle Vamos a venderle Los Dofus Miren Así pandilla Este es mi método Uno de mis métodos Definitivos Para sacar millones de camas Fácil y rápido Pandilla Muy muy fácil Muy muy rápido Sin esperar a que se te vendan Las cosas Sin ponerlos Como se dice Sin pagar impuestos Son cámaras Inmediatas Inmediatas Vean Acabo de ganar Un millón de camas En menos de 30 segundos Pandilla O en menos de una hora 40 Que es lo que me tardé En pasar La mazmorra Vean Ya vieron Fácil Y rápido Tenía 9 millones 100 mil Tengo 10 millones De camas 100 mil Acabo de vender Todos Y cuantas veces Necesite pasarme La mazmorra Pandilla Pues yo voy con 6 personas Que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 En 30, 40 minutos Son 300 mil Camas Y así Claro Hay veces Donde salen Dofus De 25, 30 pp Que eso se venden A muy buen precio Y esas son muchísimas Más camas Pandilla Pero yo la verdad Este lo veo como Uno de mis métodos Definitivos Son camas rápidas Y fáciles Yo hago un millón De camas En menos de 1 hora 40 minutos Yo sé que Pues para 10 millones De camas Si serían unas 10, 11, 12 horas Pero hay momentos Donde tienes cosas En venta Pandilla Por ejemplo Yo ahorita Los voy a enseñar Y pues no se venden Las cosas Vean No se venden No se venden Y pues uno Tiene que ingeniárselas Pandilla Tiene que ingeniárselas Porque Vean Este ya me los bajaron A 99 mil Uno tiene que ingeniárselas Para poder Uy Veran Si que Si que bajaron De precio Las chingadas Su madre No me sirven Tiene que ingeniárselas Para poder sacar Camitas Pandilla De todos lados Yo voy y mato todo 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 Vean Esto Ya bajaron A 69 Y espero Les haya gustado Esta guía Por favor Revienten El botón de like Si quieren saber Más trucos O secretos Como este Este Truco Secreto Como el quieran llamar Yo se que muchos Ya lo sabrán Muchos no lo sabrán Así que Respeta mi trabajo Y dame mi like No seas malo Si ya lo sabías Y si no lo sabías También Por favor Porque quieras o no Son cosas que Si no se las cuento yo ¿Quién se las va a contar Pandilla Si no se las cuento yo ¿Quién se las va a contar? O sea Nadie Así que Chaito chaito bye Coman huevos con chorizo Y hasta La próxima Y vamos a comer Huevos con chorizo Y vamos a comer A ver ¿Cuánto bajaron Estas? Puta madre De vez en cuando Tienes que hacer esto Chicos De Estar checando Las putísimas runas O lo que sea A cuánto bajan De precio Porque Es competencia Chicos Es libre comercio Y Pues uno quiere Uno quiere camas Yo estoy Yo pienso que todos Queremos camas ¿No? Bien Hablando de competencia Estas les bajaron Veinte mil camas ¿Se acuerdan La guía que les subí De tocus De cazador? Pues sí que le afectó Ni modo Así es De todos modos Las necesito Ahorita que me estoy Poniendo a pensar ¿Cuántas son? Uy Si son un puño Si son un puño Son como dos mil ¿No? Yo creo que si Pandilla Mañana les tengo Un video muy especial Pandilla Mañana les tengo Un video muy especial Les voy a enseñar A ganar mascotas Y mascoturas Exclusivas Que nadie sabe Cómo sacarlas Es un pequeño adelanto Para todos los que se quedaron Hasta el final del video Si comentes algún spoiler Voy a borrar tu comentario No lo verán Dos mil Ya chingué Así que Bye bye Los amo Los quiero Los adoro Y me marcho